¡Que Dios nos ampare! ¡Detenedlo! ¡Ahora lo voy a llevar! ¡Ahora lo voy a llevar! ¡Ahora lo voy a llevar! ¡Ladie of the foyer, sir! ¡I got some shots up! Park any orders you think wise, mate. We're up against it here. These men know their place. They'll see us home. ¡Buenas, sir! ¡Race! ¡They are firing, sir! ¡Angut is coming! ¡Aquí! 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 ¡Brace yourselves! ¡Brace! ¡Brace yourselves! ¡Aquí! 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 El presidente de Neptuno. Yo soy Edward. Muchas gracias por su ayuda en ese momento. Adewale. ¿Has nunca llegado a Nassau, Adewale? No todavía. Dios mío, ella tomó algunas chicas, ¿no? Creo que voy a seguir. Todas las manos, chicos. Estamos llevando a casa.